el día de hoy amigos estoy emocionado el día no sabe lo que va a pasar el día de hoy pero hoy nos vamos de aquí ya estamos listos ya estamos preparados para el viaje a catar pero bueno primero vamos a hacer una paradita en eeuu y bueno por acá están todos que me han acompañado el día de hoy porque vamos a caer porque no quisiste decir güey es que me da miedo subirme al avión practicando hablando árabe como hablan los árabes para acá la parrata acá está chiquito se mantementó la madre digo chiquito yo te dije no yo te dije que estaba chiquito cerrame la magia lo que dijo es que le reventaron el chiquito ay cabrón yo te dije no me da miedo puedo ir al avión y si no te acompañara con el día para cuidar el día ah para cuidar no pero el día no va a ir güey ah no pues bueno amigos pues aquí han venido para acá porque pues ya ya me vamos a ir el tortas por acá no está que no se la puede creer donde está el tortas a ver ya está sentario como andas nervioso le estaba diciendo a mi hermana güey que estoy viendo que pasó nervioso por qué güey no mames por fin vas a cumplir tu sueño bro ir a coger playa y trae especial en la gente la del manchester el manchester la del libro no también trae la de México no pues vas a apoyar también la de México si tiene la de México ahí la blanca va 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 pues bueno amigos todavía nos falta como hora y media para salir este nomas que pues aquí ando con el pequeño lío y flaca por acá mi amor cómo te sientes flaca que te me voy por una semana bueno me siento triste pero la verdad estoy feliz por ti porque pues es algo que has querido ir y pues estoy feliz como emocionada por ti triste que no voy a vivir esto contigo pero emocionada por ti bueno bueno muchas gracias flaca pues bueno ahorita ya estamos en los últimos detalles ya tenemos por acá la mía la del torta qué pasó no me da para comer no me da para comer no me da para comer bro no me da para comer bro es que no tengo papá ni mamá no 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 ya tengo por acá esto a todos ustedes les voy a dar una sorpresa esta sorpresa que les voy a dar no es como de regalo pero es como de sorpresa de noticia ah caray eso sí me interesa siento que hasta para los seguidores esto va a ser una noticia fuerte qué pasó cómo voy a regresar y ya va a dar unos pasos el gordo cómo yo voy yo grabo allá mira gordo bravo un aplauso gordo sigan a la gente que se va a aplaudir bravo 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 no lo voy a soñar tanto trae pena eh una dos tres no te da pena te digo pena gordo no trabaja bajo precio si 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 mira pues amigo pues el tortas anda acá practicando anda ah ah tampoco así no no ya ya feliz oye bro ojalá nos toque suerte de ahí que nos toque un jugador en algún hotel wey o algo una de dominadas para hacer la alantuna no para hacer algún reto no los retos buenos ah bueno el tortas me va a estar ahí ayudando para poder grabar y pues bueno buenas sorpresas aparte de en el viaje van a ver que también tenemos buenas sorpresas pero oye bro este comemos y ya después nos vamos no vale pues para para ya ir bien comeditos bueno amigos agarramos la comida y ya ya estamos listos ando nervioso amigos ando bien nervioso porque pues bueno es un viaje largo y esperamos que todo salga bien y ya estamos listos 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 moncita mi hija. El género mayor ahí está, el género mayor, el en medio es el género mayor, género menor, género menor, género menor chiquito, tú estás enojado porque el trote se va ahí y tú no, nos vamos al mundial, nos vamos al mundial, ¿por qué no me dijiste? Te dije pero que te vas a ir al avión wey, mi bro, no, pero me puedo meter adentro de la maleta, pues aprovechando pues de que ustedes andan así un poquito desanimados porque no van con nosotros, pues yo quiero dar una sorpresa que me estaba esperando, como les dije, es una sorpresa de noticia, me estaba esperando hasta el último momento, pues para poder revelarla, creo que esta va a ser la broma del año. La broma del año. ¿Vas a empezar otro video? No, 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 no voy a hacer otro video. ¿Cómo que la broma del año? Sí, porque realmente no te agarré ningún boleto Javier. Una broma Javier, no va a ser al mundial wey. No, que estábamos acá wey. ¿No, es en serio Javier? Esa es la broma, es la broma. Los boletos los imprimí, los imprimí con Rochavo wey, en verdad, escanealos y esa man es inválido wey. No pueden hacerme esto a mí. No, eso es una broma, me estás mamando de horror. No, la broma fue para todos porque no les iba a decir la broma. Mira, Javier, en verdad. Ah mames, estás mamando wey. Javier, ¿cómo te voy a llevar así wey? No mames. ¿Cómo que cómo wey? Con estos sentimientos no se juega wey, tú sabes las ganas y yo tendría que ir al mundial. Javier, pero es que hubiera mejor rifado el boleto entre todos ustedes, si hubiera hecho eso. ¿Qué te has dicho wey? Esa broma no mames wey. Tú sabes los sueños y yo tendría que ir al mundial. Tira, 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 tira. Javier. ¿Es broma wey? Javier, neta. Si va a ir, ¿verdad? No, es una broma. Es una broma, ¿no? O sea, mejor ya dile que si va a ir. Nosotros no reímos porque pensé que Ale le estabas haciendo una broma wey ahorita. O sea, no entendimos. O sea, la broma es de que... La broma fue desde el principio cuando revelé el premio y realmente nunca hubo un premio y nada más hay un ticket para mí y no me lo voy a llevar. ¿Cómo pudiste? No está el wey aquí todo el año, no me sacaron ni música, ¿qué premio le voy a dar a este wey? No. Jala madre. Fue una broma. Sí, también. Javier. Javier. Eh, wey, disculpa, wey. ¿Dónde está la verdad? Javier. Bro, pero es que la neta se me salió de control esta broma. Lo iba a hacer, en neta, el primer día, tío, te lo iba a decir, pero ya no sabía cómo, wey. Pensé que iba a ser gracioso, pero la neta ya no me está causando gracia, wey. Me digo, la neta ya no me está causando gracia esto. Wey. No me hagas mis tortas. No llores, Javier. Javier, no vayas a llorar, Javier. Ah, mames. Wey, vamos al siguiente mundial todos. Javier, pues el siguiente vamos a ir aquí en el acro, wey. Sí, en el México. Ya, pa, ya. Ni porque lo fe. Está la verga, wey, para allá, wey. Tú también, ya cállate los cinco, wey. Pero él no tiene la culpa, Javier. Yo la neta nadie sabía, wey. Cállate los cinco, wey. Como si fuera una broma, Taquito, wey. Cállate el perro, cico, wey. Es una broma, wey. Yo te estoy dando tu bolsa. No, Javier, wey. No hay que sentir mal a Taquito, Javier. Wey, una disculpa, wey. Es que mira, wey. Ustedes también me han hecho bromas bien fuertes, wey. Eso no se juega, wey. Neta, wey. Mames, wey. Está bien ilusionado. Eso no se juega, wey. Javier, pero ya. Wey, te voy a ser sincero. Fue bien difícil conseguir boletos, wey. Fue bien difícil. La neta ya no podía, wey. Yo estoy dando mensaje a todo el mundo para poder conseguir, wey. Neta, se me fue difícil. Y muy apenas y conseguí para poder para mí, wey. Mira, Tortas, piensa que no puedes fumar allá, wey. Javier, ánimo. Anímate, wey. Mira, wey. Bueno, sí, wey. Mira, wey. Te prometo que ahora sí ir para el de la Ciudad de México. Vamos a ir aquí a la Acron. Y también vamos al de Canadá y así, wey. Los Ángeles. Tantas agüeyitas, Javier. Está bien, wey. Pues ya este era el momento donde nos reíamos. Ah, una broma. Mira, mira, mira. Aquí prendemos la televisión y aquí lo podemos ver. Igual te doy chance, wey. Te puedes quedar, wey. Igual puedes verlo ahí por el Sky, wey. A las 10 de la mañana van a pasarlo. ¿Qué lo podemos ver a Roberto y yo? Te pasaste de verga, wey. ¡Ajá, se mamó! Te pasaste de verga, wey, neta, wey. Perdón, wey. Te pasaste de lanza con esta, wey. Está bien, wey. Ánimo, Javier. Ánimo, wey. Yo que por el Canal 5, Javier. Ya lo miré ahorita, desempacando la boleta, Javier. ¿Dónde está? Nos vamos a usar. Nos vamos a usar. ¡Eh! Mira, Javier, te vas a quedar con tu hater, wey. Te vas a quedar con tu hater, wey. Oye, cuando estás también, me viven bien sorprendidos, wey. No, no, no te estamos sintiendo. Mira, llévate a su taqueta, tira. No, le voy a hacer la pura verdad, amigos. Cuando yo les hice la broma, bueno, la broma era para el torte. El último fue para todos. Después me sentí tan mal. Si no, te dije, flaca, y flaca, y si consigo los boletos para que, pues, igual no he dicho que es broma. El evento no lo pude conseguir, amigos. Pero ya era muy tarde, era el último momento, no había nada. Para ir... ¿Por qué te me quedan estos hijos? Te amo, por el tiempo. Para ir de aquí, había demasiado. Se vañó, Javier. No había hecho ni mi maleza. No sabía en qué momento iba a decirlo, wey. La verdad que hasta a mí me está dando nervios hacer la finche broma. ¿Vamos con el rancho, wey, llevar a este, wey? Sí, wey. No vamos al mundial. No vamos. ¿Sabes qué? Para que no le deshagan, ¿no? La moleta. Tú no te preocupes de palote, que venga, te voy a traer tu panecito, tu camocito, tu buster. Ya, cállate. Javier, mira, wey. Relájate, wey. Igual, pues, este... Ayer no te iban a dejar de hacer nada de lo que te gusta, wey. No puedes pistear, no puedes fumar, no puedes ver chicas, no puedes ligarte a chicas. Que a mí no puedes hacer nada de lo que tú haces, wey. Este mundial va a ser el peor, a lo mejor, ¿no? Dicen por ahí la gente, pues, que no puedes hacer nada, wey. Ni si te gusta... Tú sabes que te gustan la morrilla y le dices... Wey, me hubieras dicho temprano, wey. No hubiera dicho ni mi maleta, wey. El que no sabía cómo... La neta, ¿sabes qué? Me iba a esperar hasta el aeropuerto, Javier. No, a ver, a ver, wey. No te hablo por un mes, wey. Pero me sentí mal, wey. Dije, no, ya mejor ir a veces ahorita que me estás despidiendo. Hubiera estado, perro, wey, que... Sir, sus boletos. Sus boletos. No pasa. No pasa. Es que le dije a Rochavo que me los editara, wey. Es el que te mandé. O sea, Rochavo sí sabía. Rochavo era el único, wey. Sí, y con razón de las comidas me decía, mi bro, te vas a divertir en catar millón, perro. Y decía, sí, wey, no, wey. Le voy a decirte que vayamos al submarino. Bueno, era Rochavo y mi flaca a la hora de que sabía, pero... La decepción, la traición, amigas. Hermana, voy a creer la traición, hermano. Ah, pero, pero, ¿sabes qué? Ella sí me decía, no, sí, búsquenle el boleto. Yo dije, eso es malo, se va a enojar, qué triste. De hecho, estamos buscando tu boleto, Javier, realmente no... Sí, sí, tratamos de buscar. Sí, la mínima de cuenta en Nintendo, Javier. Pero para otro mundial, sí. Mira, te voy a andar bien feliz que no vas a ir, Javier. Sí, mitch hater. Sí, mitch hater. Sí, ese es el gener más grande de todos. No, javier, el gener más grande de todos. No sabe ni cómo empezar ni cara. Ahora es chela, bro, ¿sí cómo podemos festejar? Vito, la chela. Ah, huevo. No, ya, ya. No pasa nada, güey, no pasa nada, güey. Pues bueno, amigos, pues ya en verdad yo sí voy tarde. Así que... Sí, sí, sí. No, güey. Aquí vamos a decir que es broma. No, tú estás esperando que... ¿Tú piensas que algún momento digan esto de querer hacer una broma? No, no, en verdad no. No, no, en verdad no. No, no, en verdad la broma fue... No, 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 no. ¿Qué es broma, Beto, güey? Neta, muy pedo, güey. Ya, voy a pedir hasta tus taquetas, güey. Sí, hasta tus taquetas. No, mames, tú, güey. No, en verdad, güey. Te vicio regala. Yo sé que hasta los seguidores piensan que ya va a decirle que es broma ahorita todo esto. No, güey, en verdad. También me siento mal, Dios, pero no pude conseguírselo. Lenta, bro. La única manera que te podía conseguir que entrabas era como trabajador, güey. Qué verdadero. Así que... Pero ¿sabes cómo los traían estos güeyes? Este, la guardando muy cabrón. Ahí ya. Una eternidad más tarde. Pues bueno, amigos. Pues ya sí, ya traigo mi maleta lista. Ahorita te voy a decir la neta, Javier. A ti no te la agarré, güey. Pero al Terry y a Rorro sí. Para de mamar, no. Mira, ¿por qué no sé qué tal es su maleta, güey? Ahí te piqué todo, bro. Mira. Ahí es las historias, güey. Te va a dar una cuenta. Ahí te vamos a dar la pautica a lo lejos, bro. Mira, ¿por qué crees que me llevo mi maleta? Te dije que iba a lavar, güey. Esta es una de las más bromas que me ha hecho esto. Te dije que iba a lavar y que me iba a ir lavar. Está agresero. Tú decías que era Fox Spanish Vlog, Javier. Sí, Javier, así son las bromas. Sí, sí. Llegaron canal de niñas, Javier. Tú mismo dijiste que las bromas fuertes se perdieron, güey. Ahí está, güey. Está bien, está bien. Una broma fuerte para que no se pierda el ritmo, güey. ¿Pero no podrías agarrar el ritmo de otra manera, güey? ¿O qué? ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Cómo te sientes laca en este momento que me estoy yendo? Me siento como si mi hombre va a ir a guerra. ¿Me voy al militar o algo? Sí, así se siente estar feo. Pero estoy emocionada por ti, pero triste. Ok. Mira, ¿qué dices? ¿Qué dices, chongo? ¡Bravo! ¡Bravo! Y nomás no lo hiciste hacer. La verdad es la noche porque va a estar solo haciéndolo, ¿no? Sí, va a estar solo haciéndolo con su carrito. Dale, pues. Ok, mi amor, pues. ¿Cualquier cosa? ¿Más un mensaje? Ahí vamos a estar. La música de Wanda. ¿Quieren que llores? Ay, llores, mi amor. Cuídate y protéjenme al chonguito. Ay, chonguito. ¡Ey! ¿Te vas a dar un cachotado? Mira, no me quieres beso. No estás enojado, gordo. Voy a pasar al niño. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Así estuviera, Javier! ¡Así estuviera! Ok, mi amor. ¿Cual y cosa? La bendita. Ay, golito. Ok, pues. Bueno, nos vamos. ¡Ánimo, bro! Pues ahí te he mandado fotos con el rorro y... ¿Vas a creer, Javier? ¿Todo esto es una...? No, no, no agarro nada. Yo no quiero nada de ti, cabrón. Ya estoy... Ya no te vas a emocionar más, güey. Ya no te vas a emocionar más. ¿Qué pasó? Ven. ¿Qué? Lo hiciste, ¿en verdad? ¿Crees que te vas a ir a catar? ¿Cómo? ¿En verdad crees que vas a ir a catar? Mi pendejo caíste. ¿Qué? 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 Caíste. No vas a ir. Baja la p***, manita. Cancela todo. No vas a ir. ¿Pero por qué? Porque no quiero que vayas. No quiero estar sola. Cancela todo. No, madre. Pero está a unas horas de allá. Güey, pero ya... ¿Por qué te metes tú, cabrón? Pues en mi bro, pues tengo que ofenderme. No vas a ir. Eres un envidioso, güey. Eres un envidioso. ¿Pero cómo? ¿Cómo que me estabas calando? Estoy calándote. ¿Y si llegaste? ¿Si eres capaz de dejarme solita? ¿Verdad eres capaz de dejarme solita? ¿En verdad, Roberto? Mi amor, pero pues ya habíamos quedado. No. Nomás quería ver que tan lejos ibas a llegar y ya. Pero ya, compré los boletos y todo. Apaga el carro. No mames. ¿Qué hablas, güey? ¡Prendió esta mierda! Mi amor, pero... Ay, ¿cómo que me estaba calando? ¿Cómo que me estaba calando? ¿Cómo que caí? ¿Pues ya compré los boletos y todo? No, mi bro. Caíste. En serio, no vas a ir. Mi amor, pero si ya tengo los boletos y me costó un chico... Puedes cambiar por el nombre de Tortas. Pero entonces, ¿por qué me dejaste comprar todo eso? Pues quería calar que tan lejos. ¿En verdad me ibas a dejar? Mi amor, pues ya habíamos hablado que todo es chido. Estoy bromeando contigo. ¡Claro! Vi la oportunidad y lo usé. ¡Sí! ¡No! ¡Ahí está, Javier! ¡Ahí está, Javier! ¡Casi se lanza, güey! ¡No, man! ¡Casi se lanza! ¡Ay, no, mi güey! ¡Bravo! ¡Bravo, mi güey! ¡Bravo! ¡Bravo, te la creíste! ¡Ah, eso también, pero no! No tenía miedo hasta aquí. Yo dije, ¿cómo que me está calando? Vale, mi amor. Vas a ver, eh. ¡Venga, nos vamos! Está bien. A ver, te voy a tener un disco cuando llegue. ¡Ay, sí, Javier! ¡Ay, sí, Javier! Como dijo, ¿no? ¡Oílo! Por eso no te llevé, Javier, porque le vas a una pinche canción todo el año, güey. Me llevo y fíjense, la canción que es 1.6 millones. ¡No, mames! ¡No, qué susto me sacaron estos güeyes! Antes traemos un chapulín árabe. ¡Háles la cama, bye! ¡Ay, no, mames! ¡Qué susto me sacaron estos! ¡Mira cómo van estos güeyes, amigos! ¡Más chico para el lado como los perros, mira! ¡No, mames! ¡Qué asco! Más bien enamorados. ¡Hala, mames! ¡No te conocías! ¡No te conocías esas mañas, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ale, pues! Bueno, amigos, vean nomás. Ya nos agarraste la lluvia. Por acá, el camino, un poquito de tráfico. Pero, pues, vamos bien. Nada más como que se me da como tristezón y tal. Me llevo a sudadera porque probablemente el anzagle está un poquito fresco. ¿Me vas a acompañar entonces, Taquito? Sí. Vale, pues. Entonces, si para ahorita ganar tus boletos llegando, güey. Sí, mamá. ¡Ánimo, pues! ¿15 horas de vuelo? ¿15? Sí. Vamos a tomar una pastilla para dormir. Es que Taquito le da... Dice que a él no le gusta subir. ¿Nunca está subiendo un avión, eh? Nunca. Es que le da miedo. Una vez le iban a llevar las avionetas, no se animó porque le dice que le da miedo. Siente que se va a caer el avión. Pero es que no es una avioneta, está grande el avión, güey. Vamos a ver si ahorita... Hoy estamos llegando y compramos el boleto de Taquito para irnos. Ánimo. Sí, pero. Dale, pues. ¿No me vas a acompañar, Javier? ¡No, güey! ¿Por qué? Te vas a ir a los ejemplos, güey. Oye, ¿cómo vas a ir a los ejemplos? Sí, hombre. Ahorita te la doy. Ya había comprado su boleto y no quiere ir. ¿Cómo ves? Mira, que ya se puso nervioso. ¡Vámonos, paisano! Dile, pues, que me acompañen, carnal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya ves. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tú lo sabes? Aquí se la pongo, güey. Aquí me la llevo, güey. Aquí me la llevo. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos, viejo! Vale, pues. ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ya te has comprado tu boleto, güey! ¡Bórrales! ¡Ya, dale! ¡Ya! ¡Ya te vas a comprar tu boleto! O sea, ya le agarras un cambio, güey. Sí, sí. Quieres llorar. Quieres llorar, güey. ¡Date, gracias! ¡Vente! ¡Date, gracias! Dale, pues, bros. Dale, pues, bros. Dale, bros. ¿Estás confiado? Dale, bros. Dale, pues, güey. Estamos, eh. ¡Seguro, te quítate, ¿no, güey? ¡Alejelo! ¡Alejelo! ¡Qué nervioso, güey! ¡Ya valió, güey! ¡Ya vente, Taquito! ¡Aca, güey! ¡Están peleando, güey! ¡Están peleando! ¡Taquito! ¡Vente, güey! ¡Ya, ya déjelo! ¡Ya déjelo! ¡Ya déjelo al niño! Taquito anda bien nervioso que piensa que lo van a dejar ahí al güey. Bueno, amigos, pues, ya me voy. Comienza la aventura. Vamos al VIP Lounge. Siempre he querido ir por acá. Vamos a ver qué tal está para esperar el avión acá a gusto. Pues, bueno, estoy impresionado con el VIP aquí en el aeropuerto de Guadalajara. No lo sabía, pero, pues, este ya es un cargo extra. Y no está tan caro, eh. Si algún día ustedes quieren así como viajar, pregunten por el área de VIP. Son 700 pesos. Y, pues, estás, este, pues, bien, miren. Estaba aquí trabajando en la computadora. Tiene su área de snacks. Tienes para que te relajes aquí para cargar. Muy relajantes aquí los asientos. Puedes estar trabajando un ratito. Está el área de cafés. Te pueden traer una cerveza. Ya va incluido tu cerveza. Ya va incluido un whisky. Si te quieres ordenar un whisky. Ahorita me ordené que tenían tortas ahogadas. Dije, bueno, una tortita ahogada la probamos. Una limonadita refrescante. Y, pues, a gusto. Así que, pues, para la gente que quiera un día y que digas, ah, quiero tener esa experiencia. Siente a gusto, la verdad. Y teniendo sus pesitos y los traes ahí extras, pues, también te puedes ahí animar. Ahí también en la pantalla por allá enfrente. Ahí se van a ver como los vuelos. Aquí ya van saliendo. ¿Hacia dónde? Y, pues, aquí te mantienes informado. Miren, amigos. Ya me trajeron por acá la tortita ahogada. Que me trajeron, de hecho, dos. La limonada. Y, pues, bueno. Relajarnos un poquito. Creo que está bien. Está una película a lo lejos. Si nos alcanzamos a ver si nos queremos relajar un poquito más. Nomás que, pues, bueno. Hora de comer. Pues, bueno, amigos. Miren nomás qué interesante. Yo no sabía. Pero cuando uno tiene ese servicio del VIP. Pueden también en carro. Te pueden llevar en carro a tu sala. Me estaba comentando aquí el chico. Que, de hecho, mira, me olvidó a él. Que, pues, que está un poco retirado. Que él me podía llevar si quería. Pues, nomás que le dijera con tiempo. Y él me iba a avisar. Entonces, pues, está muy cómodo. Está bien. Quiere evitar uno la fatiga. Ir relajado. A una velocidad tranquila. Pues, bastante bueno el servicio. Pues, bueno. Vamos a tomar el avión directo a Los Ángeles. Hora de abordar, mis bros. Hora de abordar. No me haga esperar tanto. Pase yo de México. Le llego esta medalla. Soy de los que su palabra vale. Yo no fallo. Bueno, amigos. Pues, voy a descansar. Es algo tarde por acá. Solo. Pues, eh. La verdad, si me hubiera gustado que el Tortas hubiera podido venir. Pero, créanme, que el último fuera muy, muy difícil conseguir para que pudiera venir. Pero, pues, bueno, amigos. La aventura va a comenzar en Qatar. Es muy loco porque voy solo. Trataré de grabar. Creo que la última vez que grabé así solo en un viaje fue cuando fui mi primera vez a Dubai, amigos. Mañana tengo el vuelo temprano hacia Qatar. Vuelo directo de Los Ángeles a Qatar. Entonces, pues, vamos a ver qué tal nos va. Les grabaré toda la aventura por ahí. No olviden dejar su like, amigos. Recuerden. Aquí tenemos videos todos los días. A tarea de grabar todos los días para ustedes. Aunque no estén en el equipo, pues, van a ser un poquito diferentes. Quizás ahorita no van a haber tanto desmadre. Como a retos así, ¿verdad? Pero trataré de hacer unas cosas divertidas en Qatar. Ahí ya verán, mis bros. Así que, pues, bueno. Dejen su like. Espero les guste el video de hoy. Y discúlpenme si los hice sentir mal a algunos que no lleve al Tortas. Pero, pues, fue una broma muy pesada. Pero, pues, como dice el Tortas. Es a Spanish Vlogs. Empezamos fuerte, va. Yo me despido, mis bros. Esto fue todo por hoy. Os vemos para la próxima y... Goodbye.